Me han contado que la han visto manejando papileo, haciendo fotocopias para el jefe, informando de los mejores horarios de autobús, respondiendo a tus llamadas, regalando suerte, tomando café con amigos, llevando a su hija al cole, montando en una bicicleta muy rara, saliendo de casa para ir de compras, y hasta comprando joyas. Me han contado... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!